Y ahora te presentamos la explosión navideña parte 4 con DJ Mario Productions y Stingy DJ Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería Un peluquero salvagucha y mandó a parar su casa como él la quería El peluquero salvagucha, él mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero salvagucha porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero salvagucha y enseguida comenzó El hombre en su trabajo Un suena peluquería En el piso de arriba Un suena peluquería En el piso de abajo Y un letero bien grandote que decía Se motila arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se hacen trencitas Arriba y abajo Se hacen moñitos Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo 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 Veo una ancianita Muy desesperada Preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue revolcente Se lo capturaron Y lo condenaron Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Tu rostro bendito Que yo he marchitado Y solo he dejado Es de noche Y en su celda feo Yo lamento Es de noche Y en su celda feo Yo lamento Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Tu rostro bendito Que yo he marchitado Y solo he dejado ¡Gracias! ¡S Kochak! ¡S Kochak! ¡S Kochak! S Kochak! evaluar en mi mente Esta es su orquesta San Vicente Para todo el salvador Ha inventado la gente La computadora Que en pleno siglo XX Que está de moda Te buscan un cariño Por computadora Una mujer bonita Y encantadora Computa, computa, computadora Búscame la chica que me adora Computa, computa, computadora Y encuentras una vaca en buena hora Puro sabor El sabor Del salvador Ha inventado la gente La computadora Que en pleno siglo XX Está de moda Te buscan un cariño Por computadora Una mujer bonita Una mujer bonita Y encantadora Computa, computa, computadora Búscame la chica que me adora Computa, computa, computadora Y encuentras una vaca en buena hora Y ahora te presentamos La explosión navideña Parte 4 Con DJ Mario Productions Y Stevie DJ Por allá anda un muchachito Según dice su mamá Que lo puso a ni cedico Dice que soy su papá Por allá anda un muchachito Según dice su mamá Que lo puso a ni cedico Dice que soy su papá Bueno, vamos a ver Si es verdad que es hijo mío Con la prueba Del ADN Se sabrá la verdad Si sale siendo mío Lo que quiero que haga es lo siguiente Quiero que toque a Corrión Así como su papá También que sea mujeriego Así como su papá Pero que no tome ron Así como su papá Que sea bueno y bien su fero Así como su papá Que vaya pa' El Salvador Así como su papá A comer la mariscada Así como su papá También el pollo campero Así como su papá Que coma mucho kuzuku Así como su papá Pa' que sea un buen sendestar Así como su papá Y que coma mucho garrobo Pa' poderlo bautizar El garrobero El garrobero El garrobero El garrobero El Garrobero, el Garrobero, el Garrobero Yo no soy hijo de Billy ni de Alfredo José Mi papa es el Garrobero y por José Fina lo sé Que me hagan cualquiera prueba de ADN si lo quieren Me gusta el trago, el cusuco, las parrandas y las mujeres Con mi sombrero sabanero, en todo eso yo lo invito Ahí le dicen Garrobero, a mí el Garroberito Que no hagan muchos problemas y que me moticen quiero Aquí les traigo la prueba, soy hijo del Garrobero Bueno, esta es otra prueba que les voy a demostrar Cuando mi viejo tocaba allá en la sierra A Manuela José Fina conoció Y cuando le tocó el gallo mojado, así nací yo Y quiero que sepan que soy alegre y cumbianpero El Hijo del Garrobero Con mi sombrero sabanero El Hijo del Garrobero Yo también toco acordeón El Hijo del Garrobero También soy bien mujeriego El Hijo del Garrobero Y me voy para Salvador El Hijo del Garrobero A comer la maricada El Hijo del Garrobero También el pollo campero El Hijo del Garrobero Me gusta comer pupusas El Hijo del Garrobero Soy tremendo semental El Hijo del Garrobero También como muchos garrojos y me van a bautizar El Garroberito El Garroberito El Garroberito El Garroberito Mami El Garroberito Para hablar El Garroberito De un modestar El Garroberito Tiene un sabor El Garroberito El Salvador El Garroberito El Garroberito El Garroberito El Garroberito ¡Ey, uy, 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 uy! ¡Ey, uy, 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 uy! ¡Ey, uy, 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 uy! Oye traicionero que yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero que yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero que yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero que yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando te quieres como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Te vuelvo a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionero que yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionero que yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma 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 Y esa dulce de 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 Pregúntame Ay, 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 ay Una viva brita, compa Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la cumbia lo hace con sabrosura Si la cumbia es lenta la baila moderada Pero si es caliente la baila arrebatada Es fuego y candela Que me estoy quemando Es fuego y candela Que me estoy quemando Grita mi negra Que me estoy quemando Atención Opa, no le doblamos a la derecha ya Y ahora te presentamos La explosión navideña parte 4 Con DJ Mario Productions Y es ti DJ Música Micaela 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 Que tú tienes alma mía Micaela Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la vuelva a mirar El corazón El corazón se me para Y me hace Música Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando la vuelva a mirar El corazón se me para y me hace Tiki, 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 ta Tiki, 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 ta Tiki, 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 ta Ay, que tiki, 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 ta Tiki, 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 ta Tiki, 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 ta Mamela tiene un gallo, pero que gallo gane tiene la regla Lo mantiene encerrado porque tiene envidia afilada la escuela Todo rollo ya lo baña porque ella quiere tenerlo bien vaciado Y cuando llego a su plaza siempre la encuentro con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado, con el gallo mojado Y al rato de estar en su casa se puso lo más contenta Me abrazaba y me besaba, me dijo mira ni cierto yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor que me lo vengas a sacar Con mucho gusto Manuela si quieres que te lo seque yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar Si quieres que te lo acaricie te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo ella se vuelve a quedar Con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado, con el gallo mojado Con el gallo mojado Con el gallo mojado ¡Suscríbete! 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 José Pina Puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora vengo a contarle la historia de las parejas José Pina Puso un baile cuando ella vivía en la sierra Y yo ahora vengo a contarle la historia de las parejas Todita tenían apodo, miren qué casualidad La que bailaba con Polo le dicen patagán ¡Suscríbete! 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 Y ahora te presentamos La explosión navideña parte 4 Con DJ Mario Productions Y Steve DJ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!